Así se goza Aquí les traigo un nuevo swing Yo no quiero que se me cansen Que bailen todos, que bailen todos Toda mi gente que baile Tirando un pasito atrás Y otro pasito pa'lante Escuchen bien el tumbao Al pin, pin, pin Del maestro Felipe Fernández Espacio Sonoro Y otro pasito pa'lante Para todo el bailador, yo le traigo mi canción Espacio Sonor Apriétese el pollo ahora, apriétalo Que si no lo aprietas se puede sacar Apriétalo, apriétalo Ten cuidado con los sueños, porque simplemente puedes quedar Apriétalo, apriétalo Ese pollo está febroso Está rígido y delicioso Tirándote con suelo a verte Te aseguro que yo gozo Espacio Sonoro Es Precioso Sonoro Aguanta, la quiero besar Aguanta, que si, aguanta, aguanta Me quiero besar Aguanta, la quiero besar Me quiero besar Me quiero besar Me quiero besar Bien sabrosito, bien sabrosito Venga mi negra, venga mi negra Venga mi negra Quiero besarte a ti Espacio Sonoro 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 Vuelando apretado Así se goza Con una nena sabrosa Así se goza Bien decente Así se goza Buena musa Así se goza Porque yo quiero otra cosa Así se goza Así se goza Espacio Sonoro 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 Gracias por ver el video.